20 de junio, hoy es la fiesta de San Juan de Matera, monje eremita. San Juan de Matera fue un monje italiano que fundó la Orden de Pulsano y vivió como eremita en las montañas del sur de Italia. Su congregación formó parte de la gran familia benedictina, pero desde hace mucho tiempo desapareció. El santo nació en la ciudad de Matera, que en aquel entonces pertenecía al reinado de Nápoles en Italia, hacia el año 1070. Cuando era todavía un niño, Juan soñó convivir como ermitaño. Por tal motivo dejó la casa de sus padres y viajó hasta una isla frente a Taranto, donde había un monasterio al que ingresó en calidad de pastor de rebaño de los monjes. En Ginosa comenzó a predicar y a promover la restauración de la iglesia, que se convirtió en el núcleo de un convento. Un día se le acusó de haberse apropiado del bien de una iglesia y fue enviado a la cárcel, tras ser acusado ante el gobernador de la provincia. A poco de estar en la prisión, escapó en una forma que nadie podía explicarse, por lo que se dijo que había sido liberado por un ángel. Llegó hasta Capua y tuvo que seguir su camino porque los pobladores no le permitieron quedarse. En Bari fue acusado de hereje por la austeridad que predicaba, pero fue liberado después de defenderse brillantemente en los tribunales. En 1130, en el antiguo monasterio de San Gregorio de Pulsano que reconstruyó, fundó una congregación monástica en la que le confirió la regla de San Benito y fue abad durante 10 años. En poco tiempo, la comunidad ya tenía 50 monjes y se volvió muy conocida. El monje falleció el 20 de junio de 1139 en Fogeapulla, donde había ido para difundir la congregación. Alabado sea Jesucristo.